Bueno señores, Puerto Rico es un país que da muchísimos talentos nuevos y demás, pero siempre hay algunos que son más favoritos que otros. Y ese es el caso de Jomet, que está aquí con nosotros, mi amor. Felicidades. Muchas gracias, de verdad. Primero que nada, porque sé de lo que hiciste, ¿verdad?, en el reality show, en el objetivo fama, en esta quinta edición, y sabemos que sí, tú eras uno de los más queridos. Bueno, yo solo sé que entregué lo mejor de mí, de verdad, porque yo creo que eso es lo que hace un artista, entregar lo mejor de mí, pase lo que pase, en un reality show. Y yo creo que eso es lo más importante, llevarme el cariño de las personas, y yo creo que eso fue lo que hice. Y para que usted se entere, Jomet estuvo intentando, como en cuatro ocasiones, el poder entrar a este reality show, señores, y tanto fue su esfuerzo y su valentía de presentarse nuevamente a las audiciones, que lograste entrar en la quinta edición. Eso es así, eso demuestra que las personas muchas veces intentan las cosas y como que pierden la esperanza, se dan por vencido. Pero yo creo que lo más importante es que cuando tú llegas a tu meta y miras hacia atrás, tú ves todos los obstáculos que tenías, y al ver que lo pensiste, yo creo que es la satisfacción más grande que puedes tener. Ahí estábamos viendo imágenes, ¿ese es tu video? ¿Ya lo grabaste y todo? Sí, ese es mi video, las imágenes están muy buenas, de verdad, lo grabé en el Condado Plaza con Lian, que fue la modelo, de verdad, para mí, me encanta un montón el video. Yo estoy como con mi primer, con mi nene. Ese es tu bebé, qué cosa más hermosa. Entonces, ¿cómo se llama ese tema? Yo quería. Yo quería. Este es de tu autoría, porque sé que escribiste dos temas para la producción. No, 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 este tema lo popularizó Cristian Castro, pero yo escribí dos temas. Ah, yo sé, o sea, que es un tema, sí, sé cuál es el tema que estamos hablando. O sea, ¿cuántos covers tienes aquí? Tengo tres covers. ¿Tres covers? Los demás son todos inéditos, incluyendo los de tu autoría. O sea, qué cool. Entonces, aquí hay una gran variedad, o sea, tienes merengue, bachata, tienes balada pop, hay de todo un poquito, porque hay gente que pensaba que ibas a... Y un reggaetón. Y reggaetón. ¿Y qué tal te fue en el reggaetón? Pues mira, de verdad, siendo sincero, cuando yo lo escuché ya terminado, se me hizo un poquito raro, porque obviamente... ¿En serio? No estoy acostumbrado a oír mi voz en reggaetón, pero las personas que han tenido la oportunidad de escuchar lo que salió ayer, gracias al señor, me han dicho que les encanta. Así que... Pero aquí, Ghetto estuvo ahí, en ese tema, en el de reggaetón. Eso, sí, Ghetto fue la persona que puso la otra parte de la canción. Es el único invitado que tienes aquí, Fiji. Sí, es el único invitado que tengo en el disco. Ayer fue tu primer in-store en Carolina, que es tu pueblo, que es mi pueblo también, y la verdad es que estuvo de show. O sea, que la gente te apoyó, estabas bien contento porque estaba tu gente, los que te estaban esperando. Eso es así, mira, no puedo quejar, yo creo que, lo que he dicho siempre, lo más importante es llevarse el cariño del público, y me lo demostraron ayer en el in-store en Plaza Carolina, de verdad. Yo jamás pensé, y te lo digo en serio, yo jamás pensé que iba a haber tanta gente, y de verdad, fue una emoción bien grande porque, te estaba diciendo ahorita, que en el momento en que me siento, lo que me viene a mi mente es todas las cosas que pasan y todas las cosas que tuve que pasar para llegar a este momento, y yo creo que me dio mucho sentimiento, pero mucha alegría también. Definitivamente, no hay mejor título para esta producción que se llama Mi Momento, y la vida es así, señor, o sea, tenemos que seguir bajándonos, esforzándonos, y Dios mío, yo te puedo dar fe también. Que una vez se trabaja bien duro y ve todo como muy cuesta arriba, lo ve tan difícil, hay momentos que nos caemos y decimos, Dios mío, ¿cómo me vuelvo a levantar? Pero tú eres un vivo ejemplo de eso, que hay que seguir pa'lante. Eso es así, lo más importante, lo más importante es no dejarse verse por nada. Eso es así. Yo creo que... Ni lo que te digan, ni nada. Exactamente, tú tienes que dejarte llevar por tu corazón y hacer las cosas bien, siempre que hagas las cosas bien, sigue sedante. Amén. Y tú eres una nebuena porque yo he escuchado cosas muy lindas de ti. Muchas gracias. Y estás bajo la mano de Guillermo que no es fácil. Él se anda con el látigo. Eso es lo que va a decir ahora. Con el látigo en la mano, mi amor. ¿Qué? 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 Es negrero full. Sí, Guillermo es fuerte, fuerte. Es buena gente, pero fuerte. Sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué? Yo creo que necesitaba una persona así porque le doy gracias al Señor que tengo mucho trabajo ahora. Amén. Pero yo creo que mi forma es el... Necesitaba una persona como Guillermo para que estuviera ahí bajado conmigo. Habemos personas que trabajamos bajo presión, yo te entiendo perfectamente. Así somos unos cuantos que tienen... Y ahí nos llevan, nos llevan. Pero vas a aprender muchísimo, mi amor. Y apenas esto está arrancando, yo sé que te espera una carrera bien productiva que vas a echar para adelante. Sigue así de lindo, de corazón, humilde. Siempre no pierdas esa esencia que te caracteriza. Ese talento que vas a seguir creciendo, papito. Muchas gracias, de verdad. Te quiero mucho, mucho éxito, ¿ok? Yo también. Yomet, señores, mi momento. Esto no te duermas, no te vayas, que esto sigue. Ok, una pausa.